¿Qué nos estás viendo? Ey, ey, tranquilo, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, wey, ya relájate, ya estuvo, ahí está la cámara, ahí está la cámara. Hola, ¿ustedes no pidieron agua? No. Buenas tardes amigos, ¿ustedes pidieron agua? No. ¿No pidieron agua? ¿Ustedes pidieron agua? Casi caes hermano. Chócalas, sonríe a la cámara, que estás allá. Hola, ¿te gustaría un balde de agua? Un poquito. ¿Ustedes pidieron agua? No. Ay. ¿Qué onda maestro? ¿Qué nos estás viendo? Ey, ey, tranquilo, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, wey. Ey, ya relájate, ya estuvo, ahí está la cámara, ahí está la cámara, me empuja. Aguas con él, agua, un balde de agua, perdón, wey, perdón, wey, aguas hermano, no te vayas a jugar. ¿Ustedes pidieron agua amigos? ¡Ah! ¿Qué te pones loco, hijo? Tranquilo, wey. No, wey, pues no mames, no andes haciendo esto aquí, wey. Relájate, wey. No, wey, pues no mames, ¿qué, wey? ¿No qué, wey? Pues al final vamos, wey. No es cierto, no es cierto, ahí está la cámara. No es cierto, te espantes. Pues listo amigos, espero que les haya gustado este video. A mí en lo personal me divertí muchísimo con las reacciones. Al final pues a algunos les tuvimos que decir que estaba la cámara escondida para que no se pusieran tan crazies. Pero dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete y comenta si te gustaría seguir viendo videos como este. Nos vemos en la siguiente. Bye.